Se te queda la vida, se te queda la vida, se te queda la vida, siempre he gustado, igual te acompañamos. No se compara a todas las hinchadas, yo siempre he seguido, se te queda la vida, se te queda la vida, esta banda siempre te alienta, importa el resultado, igual te acompañamos.